Uso de la palabra la diputada Alicia Aparicio de Andriotti. Bueno, gracias señor Presidente. Aparicio, señor Presidente, pero bueno. Bueno, manda saludos, manda saludos de Andriotti. Bueno, hoy nos encontramos dando tratamiento a un proyecto que tiene media sanción en el Senado. Y que hace referencia a resolver una problemática que afecta a niños, niñas y adolescentes. Y que además, en ocasiones, ha sido y es la antesala a otros delitos como la trata de personas, el homicidio y la tenencia de pornografía infantil. Es un proyecto que se ha unificado con iniciativas muy interesantes de las senadoras López, Verde y Mirtio. Quiero aprovechar la ocasión para saludar a Roxana Domínguez, fundadora y actual presidenta de la ONG Mamá y Línea, que se encuentra presente en esta sesión. Roxana es una luchadora. Su hija fue víctima de ciberacoso y ella, luego de atravesar muchísimas situaciones dolorosas, fundó Mamá y Línea para combatir este delito e instalar definitivamente en la agenda pública la necesidad de legislar contra este flagelo. Creo importante hacer un breve repaso y destacar que luego de años de lucha y un auto-pamino para visibilizar esta problemática, el ciberacoso cobró relevancia en la agenda nacional, cuando en el año 2013 se aprobó la Ley 26.904, donde se incorporó el artículo 131 al Código Penal que tipifica el grooming. Hasta la sanción de esta ley, los delitos vinculados al grooming se marcaban en la figura de delitos contra la integridad sexual. Esta ley lo que hace entonces es crear un tipo de delito nuevo que permite dar respuestas a las problemáticas originadas por el creciente e intenso uso de las redes sociales y aplicaciones. En el año 2015 se aprobó la Ley 26.206 sobre abuso sexual de menores y respeto de los tiempos de las víctimas. En el año 2018 se aprobó la Ley 27.436 que sustituyó el artículo 128 del Código Penal que castiga la tenencia simple de pornografía infantil. En el mismo año se aprobó la Ley 27.458 que declara el 13 de noviembre como Día Nacional de la Lucha contra el Grumbi. Esta fecha coincide con el aniversario de la Ley 26.904 creada para la lucha contra este tipo de delitos. Este año nuestro Ministro de Educación, Nicolás Trota, se reunió con Roxana y quien también se comprometió en avanzar en el programa de concientización que había quedado pendiente. Por ello celebro que hoy estemos tratando esta iniciativa que es importante y urgente frente a un flagelo que avanza fuertemente año a año y sobre el cual debemos tener políticas públicas adecuadas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes. El 3 de septiembre pasado, el Senado de la Nación, Diomedia sanciona dos proyectos. El primero incorpora la temática de grooming a los contenidos curriculares, ampliando el artículo 88 de la Ley de Educación Nacional 26.206 y el segundo, el que estamos dando tratamiento hoy. Crea un programa nacional de prevención contra el grooming o ciberacoso a niñas, niños y adolescentes. En la Argentina, las denuncias por delitos de grooming aumentaron en el 2020 durante precisamente la pandemia un 13% respecto a igual periodo del año anterior. Solo en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, se iniciaron más de 600 denuncias por grooming en el último año. Sabemos además que más del 60% de nuestras niñas y niños hablan con extraños en las redes sociales. Una encuesta realizada por el Instituto de Políticas Públicas de Prevención del Grooming de la provincia de Buenos Aires, que funciona en la órbita de la Cámara de Diputados de la provincia, efectuada sobre una población de alrededor de 500.000 bonaerenses, arrojó como resultado que los niños y las niñas y los adolescentes transcurren en promedio entre 5 y 10 horas diarias en Internet. El 50% tiene 30 a 1.000 amigos en redes o juegos y de ese universo, el 40% recibió entre 1 y 10 veces comentarios sexuales. En este contexto, la respuesta desde el Congreso Nacional no puede esperar. La lucha contra el Grooming avanza no solo en nuestro Parlamento, aquí en el Congreso Nacional, sino también en diferentes provincias. Y en particular, me gustaría destacar que en mi provincia, la provincia de Buenos Aires, a partir del 5 de noviembre, se convirtió en ley el proyecto presentado por nuestra compañera, la diputada provincial, Luciana Padulo, que está aquí en saludo y está hoy presente, que crea para las escuelas provinciales una campaña digital de prevención a información. La capacitación a la comunidad educativa, que a mi entender es crucial para funcionar fuertemente como nexo con las familias, de esta manera, los adultos responsables podrán tomar conciencia de los peligros de Internet, involucrarse para poder prevenir. La información, señor Presidente, es un elemento fundamental para cumplir los objetivos del programa, para generar conciencia y herramientas en familias y en docentes para el cuidado de nuestros niños y niñas. Resulta entonces fundamental aprobar esta iniciativa e implementar con urgencia el programa de prevención contra el grume. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada Aparicio.